Estamos en Delfín Gallo, al 900 Indalesio, para contarte que una escuela está sin clases. No porque haya paro por docentes, eso va a suceder mañana, sino por el hecho de que se han vandalizado cables que conectan la institución con el sistema de energía eléctrica de la provincia y por eso hoy este establecimiento que enseña educación a niños con discapacidad está sin clases. Es la escuela Alpi, está ubicada acá cerca de Villa Urquiza, el penal de Villa Urquiza, cerca de una avenida muy concurrida, un centro comercial y que hoy se despertó con lo que vas a ver ahora, que es la ausencia de un cable trifásico de cobre que se suele utilizar para vender. Recién nos explicaba un trabajador de la empresa EDED que ya está acá para tratar de solucionar el problema, que es un cable que atraviesa la calle, mira, ahí está, cortado, no sé si estás viendo ahí el detalle, empieza ahí y después atraviesa la calle hacia un poste de luz que está al frente y eso le permite tener electricidad que hoy no tienen, por lo tanto no hay clases. Vamos a hablar ahora con Dolores Pedraza, que es personal de la escuela, porque hay además otros reclamos, básicamente lo que ella dice es que este lugar se ha convertido en tierra de nadie. Buenos días, si es que se puede decir. Muy buenos días chicos, doy gracias a Dios que pueden estar acá juntamente con nosotros, porque la verdad, como yo le dije, se ha convertido en tierra de nadie. Una, ¿por qué? No hay seguridad, no tenemos policía, eso que tenemos. Hospital al lado. ¿Hospital Avellaneda? Hospital Avellaneda, cárcel, tenemos el centro de la misma esquina de Delfín Gallo y Avenida Siria, no tenemos luz, no hay semáforo, no funciona, ya estamos cansados de reclamarlo, de decirlo, nadie hace nada. O sea, no hay luminarias para los días, para la noche, digamos. Ni a la noche ni cuando venimos nosotros no hay luminarias. Temprano. Temprano, a la mañana temprano. Esta escuela es muy conocida, Alpi, es decir, está hace mucho tiempo, está desde 2012 acá, pero antes estaba en Mendoza del 1100. Hace 60 años que funciona Alpi. Sí. ¿Y hoy cuántos alumnos están sin clases por esto? Y hoy sí están sin clases 50 alumnos. 50 alumnos del turno primaria de la mañana. De la mañana. A la tarde secundaria, ¿no? Y a la tarde secundaria. ¿Y los docentes están acá? Y los docentes, todos estamos acá. No, no podemos retirar porque todos tenemos que estar acá, nuestra directora descompuesta, porque te podés imaginar. ¿Descompuesta la directora? Y claro, descompuesta porque al contarle que nosotros llegamos y miramos, inocentemente, llegamos, digo, uy, no hay luz, no hay nada, saco mi celular, saco fotos, se lo mando a ella, porque no sabíamos lo que estaba pasando. O sorpresa, que venimos con mi compañera y que lo primero que hacemos, hacemos, que como toda gente, bueno, yo digo, cada capa que bajaron, agarramos y subimos esto para mirar el medidor, sin darnos cuenta que el cable estaba colgado y cuando tenía corriente. Ah, podría haber sido una tragedia. Hubiera podido ser una tragedia, exactamente porque estaba con corriente, por eso vino rápido a agarrar y a solucionarlo, porque lo han cortado al cable, el cable estaba cortado. ¿Es un hecho aislado este? Es decir, ¿es la primera vez que les roban, que sienten que son víctimas del vandalismo o no? De esto es primera vez. Muchos años atrás que con la gracia de Dios sí no habían robado y después todo pasó, pero de esto, con la electricidad, es primera vez. ¿Qué le piden a las autoridades? Y yo le pido a las autoridades que realmente si el jefe de policía nos está escuchando, por favor, todas las escuelas necesitan. Sé que realmente son muchas las escuelas, pero un policía por la escuela no estaría mal. ¿Hay policía en esta cuadra? ¿Que está el hospital, está el penal a media cuadra? Acá no hay nada, acá es tierra de nadie, acá no tenemos a nadie, nosotros no tenemos a nadie acá. Acá hay niños, llegan los transportes, no hay nadie, no hay nadie, todo un peligro. ¿Cuáles son los horarios con movimiento para que se sepan las autoridades? Por ejemplo, ¿a qué hora llegan los niños, a qué hora se van? Y ya llegamos, ya a las 7 menos 10, 7 menos cuarto de la mañana, los niños ya están llegando 7 y 10, 7 y cuarto, pero realmente acá no hay nadie. Acá se maneja todo con silla de rueda, con andarines y no tenemos a nadie. Bueno, y ahora ni siquiera hay luz. Ahora no tenemos ni luz, ahora no tenemos nada. Estamos viendo los pasillos que están ahí en las oscuras, por eso no pudieron dar clases hoy. En las oscuras, no podemos hacer nada. ¿Saben más o menos en cuánto tiempo podrán volver a la actividad? Ni idea, porque realmente ahora está aquí la gente de EDE, el señor ya vino a EDE a agarrar el cable y a ponerlo bien, porque estaba todo suelto y corre un poquito de viento y se agarra y se vuela y el cable de 220, no puede matar cualquiera o alguien que estacione un auto ahí al frente. Atrás vemos que están las sillas de ruedas, ¿no? O sea que esas son las que utilizan los alumnos. Exactamente. Por eso se le pide al señor jefe de policía o a las autoridades que nos estén escuchando, ¿por qué no poner un policía acá? Al ministro de Educación, señor ministro de Educación, por favor, necesitamos a alguien. Nosotros somos las que venimos y llegamos temprano a la escuela, se abre la escuela, mire si llegábamos a agarrar y tocarlo al portón, ¿y si el portón tenía luz? Si tenía corriente, perdón, ¿qué hacemos? Quedamos pegada ahí y listo. ¿Y cómo lo solucionamos? Se han muerto, se han muerto. Y no es así. Es primera vez que sucede esto en la escuela Alpi. Ojalá que sea la última, vamos a seguir de cerca de esta situación. Entonces, escuela Alpi, Indalesio, hoy está sin clases porque amanecieron sin luz por un hecho de vandalismo que detrás deja a entrever la situación social, ¿no? Esto de robar un cable para poder venderlo, comercializarlo, y no sabemos exactamente bien cuál será la finalidad, pero tiene que ver con algo que se suele ver en otros sectores de la provincia. Las autoridades hablan del vandalismo, de los focos que desaparecen de las plazas, de los parques. En este caso, el material, el cobre, es utilizado para ser revendido y por eso hoy esta escuela especial no tiene clases. Bueno, sí. Lamentable, Mati, ya pasó también en otro establecimiento educativo de acá de la zona norte de la ciudad, también de San Miguel de Tucumán.